Ostiones, margaritas y balas, la idílica postal de las playas mexicanas, esas de arenas blancas, aguas azul turqués y cuerpos dorados, ha cambiado drásticamente su pose como ilustra la fotografía que van a ver en sus pantallas. El asesinato de al menos ocho personas en Cancún y en Acapulco al inicio de esta Semana Santa ha obligado al despliegue de más de 8.000 soldados, miembros de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, armados hasta los dientes en los principales destinos turísticos del país. De esta forma y para tratar de salvar la Semana Santa, que es uno de los periodos turísticos más fuertes en México, el gobierno de Andrés Manuel no ha tenido más remedio que admitir que desde que comenzó su gobierno está a la vista del mundo la peor ola de violencia de su historia reciente, ya que los carteles del narcotráfico y los grupos criminales le están ganando la partida tomando poco a poco el control del país y poniendo en serio peligro la vida de los turistas. No solo controlando la frontera sur de los Estados Unidos o atacando a los estadounidenses europeos, sino tomando como blanco una de las principales fuentes de ingreso de las arcas mexicanas y que solo esta Semana Santa tenía previsto recaudar más de 8.100 millones de dólares. Y así mientras las olas mojan los tobillos de muchos incautos, Margarita en mano, que se arriesgan ante el deseo ese febril de que no me va a tocar a mí, además de los enfrentamientos a tiros y las bolsas con cuerpos en descomposición que han ido apareciendo en alguna calle o flotando en la playa privada del Hotel Las Brisas o en el Fiesta Americana, la cacareada política del portavoz de los dictadores de América Latina de abrazos y no balazos parece haber sido escuchada solo por su familia, porque a juzgar por la foto, ahora más que nunca, entre soldados y delincuentes, cualquiera podría ser víctima de una bala perdida en ese estado maravilloso que es México. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea le han pedido a los turistas que eviten viajar a este país ante la peligrosidad que representan al tiempo que el Consejo Nacional Turístico también le ha exigido al presidente de la Verdad Suprema asegurar que los destinos turísticos del país sean espacios de seguridad personal, patrimonial y social tanto para los pobres locales sumidos en las extorsiones de los criminales como de los turistas. Lástima que AMLO tenga sordera selectiva o una audición tan temporal como esta medida que solo va a estar dispuesta durante la Semana Santa.